Mami Selena, Selena, Mami Mami, preciosa, aquí Es un verdadero fastidio, ¿no? No, no digas eso, él sirvió a nuestro país ¿Y nosotros qué? ¿Seguimos y protegiamos? ¿Dónde quedamos? ¡No! Mami Hola, hola preciosa ¿Cómo estás? ¿Cómo está mi mami? ¿Cómo está mi princesa? ¿Cómo está mi princesa? Hola mami, dame la mano preciosa ¿Cuál es el reto? ¿æ, empoderadas